Sabemos que esta etapa de la preadolescencia y adolescencia es una etapa muy difícil. Es una etapa de construcción de principios, valores, junto con las familias y también los organismos de la sociedad civil. Lo que hace el Club de Niños y Niñas es prevención. Es prevención del delito, es parte de la política de prevención que estamos haciendo dentro del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de seguir fomentando espacios artísticos, culturales, deportivos para nuestra niñez, para nuestra adolescencia, para nuestras juventudes bajacalifornianas y pues seguir brindándoles el desarrollo de sus talentos. Como yo le he dicho, un niño, un joven con un balón, con un instrumento en la mano, es un joven que muy, muy difícilmente va a caer en las garras de las adicciones, de las drogas o de las conductas antisociales. Estamos buscando seguir generando este tipo de alternativas totalmente accesibles o gratuitas para estas madres y para cualquier familia, independientemente de la situación civil que se encuentren, si son madres solteras o no lo son. No había una política integral para la niñez y para las juventudes y hoy lo estamos trabajando desde el gobierno del Estado.